¡Buenos días turis! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros amanecimos vivos y en Venezuela eso se le agradece a nuestro Señor Dios. ¿Amaneciste con vida en Venezuela? Agradecele a Dios así, Señor, gracias, porque hoy amanecí con vida. Bueno, es casi mediodía y yo me voy a hacer mi almuerzo. Ellos se van a hacer el almuerzo ellos mismos porque no sé qué van a comer. No, no quieren comer de lo que yo quiera, de lo que yo voy a hacer. Y yo me voy a hacer un platanito sancochado, un huevito. Voy bien. Ay, que aumente un poco el kilo, aumente dos kilos y he bajado como tres, en serio. Y voy a merendar esto. Miren, del coco que me quedó del arroz con coco, voy a hacer esto, unas galletitas de media merienda, del almuerzo. Este es totalmente libre de gluten, libre de azúcar, libre de todo. Y puedes comer platanito y creo que una ensalada. Creo que una ensalada, si aquí hay lechuga. Pero no hay tomate sin ensalada. Acuérdense que no se puede salir hoy. Porque si salgo allá afuera lo que hay es nada, oyeron. Nada es lo que hay ahí afuera. Absoluta y completamente la nada. Entonces, no, me voy a comer, ya sé lo que voy a comer. Ya. Aguacate. Me voy a hacer una ensalada de aguacate. Voy a hacer una ensalada de aguacate. Y bueno, aguacate solo. Aguacate solo y... Y plátano. Ay, qué raro es esta cosa. En serio. Pero necesito comer... Y voy a comer huevos porque necesito comer proteínas. Si no, me desbalancea. Todo mi sistema se desbalancea. Así que voy a poner a hacer el almuerzo. Hoy es otro día y vengo de la calle. Y bueno, extrañamente hoy... Increíblemente había demasiada... ¿No había demasiada miseria en la calle? Dilo. ¿Verdad que había demasiada miseria en la calle? Demasiado. Había demasiada gente pidiendo comida en la calle. Demasiado, o sea, demasiado. Este, miren estos niños pidiendo en la calle. Eso no sé, no lo había visto así tan crudo. Y es el mismo sitio donde voy siempre. Y al salir, bueno, lo estuve... O sea, lo compré en unos cambures. Y yo no sé por qué. ¿Qué pasó hoy? Y después veíamos gente caminando. ¿Pero qué pasó? O sea, como si los hubiesen soltado. No sé qué pasó. No sé si es que también están todos... Ya, déjame preguntar esta luz. Todo mal porque... Ellos les pagan cosas de una beca, una cosa que les dan y eso no lo han pagado. Y yo no sé si es que están saliendo a la calle porque no tienen que comer. O sea, están pidiendo comida, ni siquiera están pidiendo dinero. No tienen que comer. Saluda. Hola. Hola. Bueno, yo fui de compras. Y como sabrán, bueno... Aquí vamos. Hoy amaneció todo caro. Bastante caro. Compré lechuga. Que esto se tiene que comprar siempre. Yo no compro grandes cantidades. Por eso es que dicen, bueno, esta sí compra. Pero es que yo no compro grandes cantidades porque se me pueden dañar en la nevera. Compré unos tomates. Tomates maduritos y tomates... ¿Por qué dos tomates? Son dos pintones. Esos para ensalada. Ajá. Pintones para ensalada y estos para salsa. Este que es repollo. No sé cómo se llaman sus... En sus países, repollo. Col. ¿Col? No, no, col es otra cosa. Col. ¿Col es otra cosa? No, col es otra cosa. ¿Repollo es col? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Esto es un calabacín. Que siempre compramos calabacín. Mis plátanos de almuerzo, desayuno, cena. Compramos papitas. Eh... Esto. Impresionante. Más orca. No vayan a llorar, pero miren lo que compré. Mira, Leo. Iván Arturo, ¿sabe qué es eso? ¿Qué? Pollo. ¿Para qué? ¿Puedo comer pollo? Pito. ¿Desde cuándo no comes pollo? Hace mil años. Hace mil años que no comemos pollo. ¿Sabes qué debería hacer ahorita? Ya que tengo superamor. Ya va a ser almuerzo. Compré pollo y de verdad teníamos tiempo que... Uf. Hace muchísimo tiempo que no comíamos pollo. Muchísimo. Esto es un lujo que estamos haciendo hoy. Un lujo para... Yo sé que ustedes comen pollo todos los días, pero eso no es posible en mi país. Eh... Y compré... Mazorca. Mazorca. Ahí van a encantar unas mazorcas. Después de viejo. Y le compré mazorca. Y le compré... Leche. Bueno, y danos un lujo de carne hoy. Y comer cereal, que a él le encanta el cereal, y tampoco. Entonces, esto es por esta vez. O sea, que le compré los cereales. Y compré aceite, que esto también es un lujo aquí. Pero hace... ¿Saben qué? Yo compré un aceite, pues. Y... ¿Cómo regalé uno? Se me acabó el otro. Entonces, compré este aquí. Eh... ¿Sabes cuando compré dos aceites? Bueno, ya el otro aceite se acabó. Yo casi no frío, me duró bastante. Ah, y compré esto, que son toallas sanitarias de imitación Always. Se llaman Aluais. Cuestan 5 mil cada una. Es demasiado costoso. Y, bueno, de los cambures que les dí a los niños, que estaban pidiendo en la puerta, yo compré cambures también para mí. Cambures para mí también. Y eso fue a las compras. Ahora voy a hacer el almuerzo, porque hay hambre. Hay hambre. Listo, ya comimos. ¿Cómo quedó esa comida? ¿Cómo quedó? Ah, ok. La gente no entiende señas. Y, eh... Bueno, ya limpié la casa. Cada vez que yo paso el coleto, ese animalito comienza a caminar por toda la casa. Es así como que... Está el piso mojado. Déjame caminar por toda la... ¿Ve usted? Él puede estar acostado. Estaba dormido, pero dijo, Coleto, yo necesito dejar mis patas marcadas. ¿Qué te pasa a vos, usted? Estás todo mojado. Déjame las patas mojadas. Ya vamos a salir. Quiere salir porque le toca salir en la tarde. Él sale tres veces al día a hacer sus cositas en la calle. Y ahorita es muy tarde y no le sacaba por chito. Si yo tengo que ir a sacar ahorita. Pero el piso está mojado y él sigue caminando de aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. Qué intranquilo es. ¿Quién es muy intranquilo? Ay, perro loco. Todo el piso está mojado todavía. Está diciéndome, vámonos. ¿Qué haces ahí? Vámonos. Deja de hablar estupideces. ¡Mujer! Vámonos. Que me estoy haciendo papón. Me estoy haciendo papón. Vaya, 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 vaya. Me ve muy arreglada, ¿verdad? Es que es el cumpleaños de mi hermano y pues le van a picar una torta. Y entonces vamos de salida para allá. Por eso lo arreglaba. Pero escuchen esto. Escuchen con los oídos. Ah, my God. Ya no. Dice. Un correo que recibí. Ante todo reciba un cordial saludo patriótico y revolucionario. A través de este comunicado le informamos que el trámite de su pasaporte realizado a, bueno, este es de mi niño, al niño, bla, 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 bla. Está en la oficina de Puerto La Cruz. O sea, que fue realizado el día 27 de octubre del 2016. Ha concluido satisfactoriamente y su pasaporte ha sido enviado en buste. El pasaporte fue enviado hace ¡Uf! Dice en la página. Pero ellos me están mandando un correo que fue enviado ya. Y recibirá la notificación. O sea, ¡Ay, me vi el dedo! Satisfactoriamente y su pasaporte ha sido enviado a la misma para la respectiva entrega. Luego transcurrida 48 horas de recibir esta notificación, usted podrá retirar el documento en la oficina. ¡Qué mentira! Eso lo enviaron hace ¡Uf! Y me están mandando ahorita un correo diciendo ¡No, tranquila! Ya eso te lo mandamos ayer o hoy. ¿Qué sé yo? ¡Qué falso! Dios mío, no puedo. No puedo con tanto. O sea, yo trato de cuidar mi corazón pero es que... ¡Ay, es difícil! Bueno, esperar. Yo voy el día lunes porque obvio que eso en la página del Zayme sale que se envió hace full tiempo. Por cierto, déjame buscar en la página del Zayme. Me metí en la página del Zayme y dice que está en la oficina. Ya ni sabe mandar los correos que lo quiera. Bueno, ya iré el día lunes porque es viernes. Y sí, mi hermano cumple el mismo día que el Intergaláctico. Lo sé. 28 de julio. ¿No saben quién es el Intergaláctico? Googleen. Intergaláctico cumple el 28 de julio. Tristemente, mi hermano cumple. Hoy, viernes 28 de julio. Están prohibidas las reuniones. No sé cómo vamos a hacer. Están prohibidas que te reúnas. Ya en caseta está prohibido que tú salgas y te reúnas en cualquier sitio. Y... Pero... es mi hermano cumpleaños. No queremos reunir. ¿Cuál es el lío? Entonces, vamos a reunirnos aunque es ilegal reunirse. Reuniones públicas o privadas son ilegales. Ilegales. Pero... Cualquier cosa yo les grabo cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo estoy ahí. Yo prendo la cámara así a escuchar. Me escuchan, me escuchan. No me tiran a pasar nada. Cualquier cosa. No me tiran a pasar nada. Nunca... A mí me tiran a pasar nada. La cámara es había resolución. Estasلام de contadores estoy desgérez. Listo, ya llegamos. Todos estaban muy tranquilos en la calle, solitarios, decir verdad. Éramos como que los únicos locos por la calle. Y bueno, pidiéndole a Dios que tome el control de Venezuela, sigan orando por nosotros. Y hay algo que yo creo que es histórico que está pasando en la iglesia donde yo me congrego. No va a haber servicio ni mañana sábado ni el domingo. Eso es algo que nunca había pasado. Imagínense cómo están las cosas en Venezuela. Que no va a haber servicio. Es extrañísimo, pero ya calcula más o menos cómo es la tensión que se vive aquí. Pero eso no nos va a quitar, no nos va a apartar de la oración. El domingo va a ser el domingo del Señor. Y el domingo nos vamos a dedicar pues a hacer nuestro servicio aquí en la casa. Igual. Y pidiéndole a Dios mucha, mucha protección. De verdad. Es difícil lo que se vive, pero yo tengo fe que vamos a salir. Yo tengo fe que vamos a salir. Porque podrán quitarnos lo que sea, pero la fe jamás nos la van a quitar. Gracias por ver. Gracias por estar ahí, turis. De verdad, se los agradezco. Si te gustó este video, dale like. Por favor, todos los que vean este video, dale manito arriba. No le den manito abajo. Dale manito arriba. Y si no te has suscrito a este canal, pues suscríbete a este canal. Aquí subo vlog todos los días. Así que vamos a ver cómo termina esta historia de Venezuela. Ustedes conmigo lo van a ver. Nos vemos mañana en el próximo vlog. Chao. Pues, negados a todo esto, la gente decidió. Chao.